Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Atentos al tremendo error de Rocío Carrasco por culpa de Marta Riesco Hay que decir que desde que llegó Marta, todos son problemas para la familia Flores Moreno Sin duda alguna, digamos que Marta ha conseguido lo que no ha conseguido nadie Que es que la familia esté enfrentada, la realidad es esa Pero Rocío Carrasco ha caído en una trampa de Marta Marta ha confesado en Ya son las 8 que recibió una llamada Después de un montón de explicaciones raras de cómo se produjo entre Rocío Carrasco y ella Y luego hablan de que era por un motivo laboral Incluso se dice que era por el tema del concierto de Sevilla, de Mujeres que cantan a Rocío Jurado Sea como fuera, el director de lecturas está diciendo que es falso, que es mentira Que en ningún momento se produjo esa llamada Que no es como dice Marta Pero me consta por gente muy cercana al mundo de Antonio David Que es que esa llamada está grabada Por eso Marta se está chuleando de que Rocío Carrasco la llamó Sea como fuera, me parece muy feo las grabaciones Y me parece muy feo que se niegue algo que se ha realizado Estamos como en un patio de colegio en el que todas las partes presumen de cosas para conseguir notoriedad Ni entiendo por qué se ha producido una llamada Se hizo en el momento en que Marta estaba enfadada con Antonio David Entonces entendemos que igual lo que quiso es rascar para conseguir cosas a su beneficio Pero la realidad está en que aquí nadie se ha portado bien Yo lo único que digo es que la gente quiere paz La gente quiere tranquilidad Y la gente quiere buenas artes, no malas artes Y de verdad, que necesidad tanto de llamar a una expareja En ese momento que era Marta Riesco Porque habían roto Para buscar más fuego Y que necesidad de publicarlo ahora Yo me pierdo por completo Muestro es que pensáis Comentad, opinad Dadle like al vídeo y suscribirse Un beso enorme Chao, chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena con JoBlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!